Hoy tengo ganas de ser el espejo sucio de un bar de carretera Para atrapar un millón de gestos Hoy tengo ganas de ser un camionero solitario Que huela a gasolina y a cerveza Hoy tengo ganas de ser la risa de un boxeador ewey Que perdió su mujer, la pelea y la apuesta Hoy tengo ganas de ser el espejo sucio de un bar de carretera Para escribir con el aliento invisible El nombre de Dios, el medio de una borrichera Hoy tengo ganas de ser el espejo sucio de un bar de carretera Gracias por ver el video Gracias por ver el video